Ahora, ¿cómo se sienten los dolores de parto? Yo decía en mi mente, Tania, aguantate, solo son 20 segundos de dolor. Me dijeron, no llores y no grites. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les quiero compartir el story time de mi parto, ya que cuando yo estaba a finales de mi embarazo, quería saber cuáles eran esas señales o cómo eran los dolores de parto. Así que comencemos. Bueno, a mí me dieron fecha que iba a tener a mi bebé el 17 de noviembre del 2021. Tuve mi última cita con la ginecóloga el 16 de noviembre. El 16 de noviembre la doctora me dijo que me iba a dar otra semana más y que si en esa otra semana yo no paría, me iban a inducir o me iban a provocar los dolores. Creo que le pedí a Dios de que no permitiera eso, porque yo había escuchado que cuando le inducen los dolores a uno, duele todavía más. Ese 16 de noviembre me preguntó la doctora que si quería que me chequeara el cervix para ver si yo andaba dilatada. Yo le dije que sí, aunque ella me dijo que eso no importaba. Yo podía haber andado dilatada y ya mañana no andar dilatada. Le dije que sí, me dijo que no, que no andaba dilatada. Así que bueno, se llegó el 17 de noviembre. Ya yo tenía 40 semanas de embarazo. A las 4 de la mañana, tengo aquí anotado porque tenía pensado hacer este video, boté como un coágulo rojo y tuve dolores como de regla en el vientre y pues en la espalda baja. Y lo que empecé a botar fue el tapón mucoso. Dicen que algunas mujeres lo pueden botar incluso semanas antes de que paran, algunas otras horas o días antes de que pues tengan a su bebé. Pues me fui a dormir a esperar, aunque creo que me bañé, fíjense, dije por si acaso ya estoy lista para irme para el hospital. A las 7.19 que fui otra vez a orinar, vi que estaba botando como eso, como algo rosado, como cafezoso, como cuando te empiezas a venir la regla. Y así seguí todo ese día, a veces que orinaba no echaba, pero a veces sí. Y eso era todo el día sin dolor y siempre yo chequeando que mi niña se estuviese moviendo. Bueno, se llegó el 18 de noviembre y a las 2 de la mañana empecé a tener contracciones. Recuerdo que sentí un dolor en mi columna vertebral súper fuerte. Y yo, ¿será esto? Y a partir de entonces empecé a tener contracciones por 3 horas. Hasta como a las 5 de la mañana, después de eso ya no. La última contracción que tuve fue a las 9.40 de la mañana. Aunque me sentía como que andaba así como con la menstruación. Ve que uno siente como que le sale algo. Incluso, recuerdo que llamé al médico para preguntarle si era normal que yo estuviese como botando ese colorcito rojo. Porque no era sangre, sangre, era como cafezoso y así. La muchacha me dijo de que sí, que era normal. Eso era el tapón mucoso que yo estaba botando. Recuerdo que me fui a caminar por media hora para que según ayudara a que el bebé bajara. Y como le digo siempre, yo pendiente de que mi niña se estuviese moviendo. Porque dicen que cuando ya uno echa sangre, pues debe de irse inmediatamente para el hospital. Y lo que yo estaba botando no era sangre. Seguro que para que uno se vaya al hospital tiene que ser, bueno por lo que yo podía averiguar. Fueran cada 5 minutos de 60 segundos que se fuese uno para el hospital. La persona con la que hablé me dijo que incluso antes, como yo era primeriza, no podía discernir bien si irme o no. Que me fuera antes con tiempo para que no tuviese el bebé en la casa. Entonces como les decía, el 18 tuve contracciones en la mañana y todo el día anduve tranquila. Falsa alarma. Ahora, ¿cómo se sienten los dolores de parto? Todas las experiencias son diferentes. En mi experiencia, no se parecen en nada a los dolores de menstruación. Y como yo puedo describir una contracción es, mucha gente lo describe como una ola de mar. Que viene y se va. Y sí. Pero yo con lo que lo pude asociar es, como cuando tú tienes una radio y no tiene volumen. Y le empiezas a subir el volumen hasta que llega muy alto. Y luego baja a cero. Como el televisor que tú le subes el volumen. Entonces empieza de cero, poquito a poquito. Y se va hasta que llega un punto elevado que te duele muchísimo. Y luego, poquito a poco ya, nada. Entonces por esos segundos tú sientes un dolor muy fuerte. Pero ya una vez se te pasa la contracción. Pasa 5 minutos, 10 minutos, como si nada. Tranquila, platicando. Entonces así es como yo les puedo describir una contracción. Bueno, ese día 18 a las 5.58 de la tarde, yo me acuerdo. Empecé otra vez con las contracciones. Pero poquito, me dolían poquito. Cada 5 minutos. Me acuerdo que comí, estaba en proceso de mudanza. Me puse a empacar. Cuando me venían las contracciones, me quedaba. Ya que me pasaba la contracción, seguía empacando. Y así sucesivamente. A medida de pasando las horas, las contracciones se me iban haciendo más fuertes. Ya como a las 7 de la noche, que ya yo vi que las contracciones no se me quitaban. Me bañé para estar lista. Ya tenía yo mi maleta para llevar al hospital lista. Todo tenía lista. Solo de ponerme un vestido, mis botas, mi gorro, mi suéter. Y irnos al hospital. Entonces ya como a las 8 de la noche, 9 de la noche, las contracciones se fueron haciendo más fuertes. Y ya como a las 10 de la noche, ya las contracciones estaban más cerquita y más fuertes. Entonces le dije a mi esposo, yo creo que ya no debemos de ir para el hospital. Voy a esperarme una media hora más. Nos esperamos hasta las 11 y media. A ver cómo se iban las contracciones. Estaban súper cerquita. Creo que eran cada dos minutos. Cada tres minutos. Y a las 11 y media decidimos de irnos para el hospital. Le digo, vámonos. Si nos mandan de vuelta. Porque si uno tiene que ir 5 centímetros dilatada para que te dejen ir al hospital. Si no te mandan de vuelta. Entonces yo le dije a mi esposo, bueno, si nos devuelven, pues que nos devuelvan. Pero vámonos. Para ese entonces, sí, las contracciones me dolían ya a ese punto. Pero, honestamente, perfectamente soportables. Aunque la calle es pavimentada. Me acuerdo que cuando mi esposo iba como por un túmulo o así. Ay, yo le decía, por favor, ándate despacio. Porque me dolía muchísimo más la contracción. Cuando llegamos al hospital, me chequearon el cervix. Y ya estaba dilatada 5 centímetros. Gracias a Dios. De igual manera, me dijo la doctora que me hubiese dejado en el hospital. Porque andaba no sé qué alto. Entonces que me tenía que dejar en el hospital de todos modos. Aunque les diré que esta doctora... Miren, hay doctoras que son bien toscas. Cuando me ibas a revisar la cervix, fue demasiado brusca. O sea, muy fuerte. Y a la otra doctora que estuvo conmigo en el parto. Ella fue muy dócil. Perfectamente me chequeó el cervix y yo tranquila. Pues bueno, llegamos al hospital como a las 12. Ya como a las 12 de la madrugada. Ya era el 19. Lo conectan a uno a la máquina ahí para estar bien monitoreándolo. Hasta le pregunté a la enfermera. ¿Me ha dado algo? Me dijo, no, yo no te he hecho nada. Ya las contracciones yo ya las sentía muy fuertes. Ya bastante difícil de soportar. Y ya yo sí, ya estaba sangrando. Te hacen el examen de COVID ahorita. Salí negativa. Y ya luego sí me llevaron para el cuarto donde ya iba a tener a mi bebé. Miren, yo durante mi embarazo me informé aquí en YouTube. Por eso me gusta mucho YouTube. Porque encontré mucha información de cómo soportar los dolores de parto. Tips. Cuando uno llega al hospital, lo primero que te preguntan es... ¿Querés el epidural o querés tenerlo natural? Yo le dije, no, yo lo voy a tener natural. Me acuerdo que a mí me preguntaban antes si te vas a poner la inyección. Y yo les decía, miren, yo digo que no. Pero ya estando en el punto, solo no sé lo que es tener un dolor de parto. Eso ya estando en el punto. Yo voy a ver si me la pongo o no. Entonces, yo busqué información de cómo quizás soportar los dolores. E incluso personas a mi alrededor me dieron consejos. Y se los voy a dar a ustedes los consejos. Todas somos diferentes. Puede ser que te funcione, puede ser que no te funcione. A mí me funcionó. Me dijeron, no llores y no grites. Eso no te va a ayudar a quitarte el dolor ni nada. Pero todas experimentamos el dolor de diferente manera. Unas tienen más tolerancia al dolor, otras no tanto. Lo que para mí es doloroso. Para otras puede ser que no le duela tanto. Que no llorara, que no gritase. Que me fuese con la mentalidad que no existe esa inyección para los dolores. Una prima mía que no tuvo en la fecha, le indujeron los dolores. Y me dijo, no te acobardes, me dijo. Me dice, vos respira profundo. Cuando te venga la contracción, dice. Y agárrate de algo, me dice. Cuando te venga ese dolor. Ella está en Honduras y en Honduras no existe el epidural. Otras que vi en YouTube decían que no se nos olvide de respirar. Porque recuerden que cuando uno viene el dolor, Uno trata de más bien de, como para lidiar con el dolor, no respirar bien. Entonces ella dice, no se olviden de respirar para que todo el oxígeno llegue hasta el bebé y todo. Respirar siempre. Otra, que cuando viniese la contracción, uno no apretase allá abajo. Al contrario, que se relajara el cuerpo, allá abajo especialmente, por lo menos allá abajo. Como para que saliese. Se ve que cuando, por ejemplo, como cuando tienes ganas de ir al baño y tú, no hay un baño, entonces tú aguantas. ¿Me entiendes? Entonces cuando vas al baño ya, sueltas. Entonces, lo que decía la muchacha esta, que cuando viniera la contracción, que soltase allá abajo. Para que bajase más fácil el bebé. Otra cosa, cuando a mí me venía la contracción, yo no podía tener mis ojos abiertos. No sé por qué razón, yo no podía soportar el dolor con mis ojos abiertos. Entonces, cada que me venía mi contracción, yo cerraba mis ojos. Me agarraba de algo que tuviese. Cuando me empezaba la contracción, yo venía. Y ese fue otro consejo, que contara uno, dos, tres, mi respiración. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Obviamente, todo esto en mi mente, no diciéndolo así. Eso, así, a cada que me venía la contracción. Ya que me pasaba la contracción, yo ya abría mis ojos. Miren que las películas lo pintan de que cuando la mujer va a parir, ¡Ah, se le rompió la fuente! Y ¡Ay, que no aguanto el dolor, que no aguanto el dolor! Puede ser que en algunas mujeres sea así. Pero la mayoría, este, no pasa así. Y es mejor que no se rompa la fuente. Porque cuando se rompe la fuente, eso queda seco. Entonces, hace que todavía más difícil la salida del bebé. Y eso de que el dolor no para, no para, no para. Eso ya al final, ya cuando uno está a punto de parir. O por lo menos en mi experiencia. Hasta que ya uno está a punto de parir, es que ese dolor es muy insoportable. Y súper seguidito. Las contracciones son súper seguidas. Pero eso de que ¡Ay, ay, 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 ay! No, no es así. Contracción, te dura unos cuantos segundos. Cinco minutos estás tranquila. Dos minutos estás tranquila. Vuelve la contracción. Tranquila. Como si nada. Eso de que me estuviesen masajeando, visovando. No. Lo único que yo podía, que así era agarrarle la mano a mi esposo. Se le apretaba cuando me llegaban las contracciones. Que no me tocase otra cosa, ni me sobase. Y que no me hablase cuando yo tenía una contracción. Porque lo hacía peor. Ya como a las 2, 3 de la mañana. Que ya las contracciones estaban bien fuertes. Como que el acelio así ya no me funcionaba. Entonces cuando me venía la contracción. Yo nomás respiraba. Me iban a ver a mí en mi camilla así. Contando. Pero ya no hacía el inhalar y así. Sino que nomás me enfocaba en respirar bien. Y contaba las respiraciones. Ya como a esa hora. Ya la doctora me chequeó. Yo estaba en 8 centímetros de dilatación. Yo no rompí fuente. La enfermera me dijo. Que me iban a poner el pitocín que le dice. La medicina para que los dolores me dieran más. Las contracciones vinieran más rápido. Y yo pudiera tener a mi bebé más rápido. Ya para ese entonces. Ya las contracciones ya estaban muy, muy casi insoportables. Yo le decía a la enfermera. Faltará mucho. Porque ellos lo tienen en el monitor. Pero me imagino que es como un aproximado. Como un estimado. No a ciencia cierta. Entonces me decía a la enfermera. Cuando tengas contracciones más cerquita y más fuertes. Ahí es cuando ya tienes que pujar. Me dice. Ya llegó un punto en el que yo ya no aguantaba. O sea, las contracciones al principio eran de 10 segundos. Pero ya estaba yo en un punto que las contracciones llegaban hasta 20 segundos. Y muy dolorosas. Me acuerdo que le dije a la enfermera. Ya quiero pujar. Y me dijo. Ella no. Todavía no. Porque sí sentía ganas de pujar. Pero no tan fuertes. Pero ya a ese punto ustedes. Los dolores eran muy difícil. Y aunque yo decía en mi mente. Tania. Aguantate. Solo son 20 segundos de dolor. Imagínense. 20 segundos de dolor. Solo son 20 segundos. Así me decía. Cada contracción. Pero ya al final. Yo me acuerdo que le dije a mi esposo. Y yo ya no aguanto. Ya no aguanto que me pongan la epidural. Así. Así se los digo. Porque es que. Era un dolor tan fuerte. Y era porque la bebé ya estaba casi que a punto de salir. Pero yo más bien. Ahí ya yo no estaba soltando. Más bien apretaba. Porque según que no podía pujar. Y era que el bebé ya quería salir. Pero me decían que todavía no. Entonces la doctora vino. Y me dijo. Mira. Hagamos este ejercicio que le funcionó a otra muchacha. Que está en las mismas tuyas. Otra cosa. Yo estaba en mi camilla. Tipo sentada. Un poquito así. Porque así sentía que podía soportar más las contracciones. Entonces me acostó la camilla de la doctora. Y me dijo. Vamos a hacer este ejercicio. Y acostada. Me flexionó las piernas. Ay ustedes. Pero yo me retorcía. Casi que me revolcaba en esa camilla de dolor. No funcionó para mí. Me dijo. Te voy a mandar una de esas pelotas. Las bolas estas. Para que te sentes. Y ahí. Yo ya no aguantaba el dolor. Me volví a poner cómoda como yo estaba. Y que no me tocase más esa mujer. Entonces yo le dije. Le dije a la enfermera. Que sí quería que me pusiera la epidural. Me dijo. No. Ya es muy tarde. Ya no te podemos poner la epidural. Lo que tengo que decir es que ya para este punto. Yo ya casi lloraba. O sea. Cuando yo le estaba pidiendo la epidural. Yo estaba así. Así de llorar. Mientras yo tenía una contracción. Y yo intentaba hablar. Para mí me resultaba muy, muy, muchísimo más doloroso. Hay mujeres que incluso sienten alivio. Al llorar. O gritar. Mientras tienen los dolores. Entonces vino la doctora. Y me dijo. Déjame. ¿Quieres que te rompa la fuente? Me dijo. Para que. Se te venga el bebé más rápido. Le dije que sí. Entonces vino ella. Me chequeó otra vez la cervix. Y me dijo. Y le pregunté yo. ¿Si reventó la fuente? Me dijo. No. Me dice. Ya no es necesario. Ya estás en 10. Entonces ese era el detalle. O sea. Yo ya no aguantaba. Porque ya la bebé estaba. Ya saliendo. Entonces vino la doctora. Me acomodó. Me flexionó las piernas. Me dijo que me las agarrara. Y que pujase. Cuando ella me dijese que pujase. Eso fueron 3, 4. Máximo 5 pujones. Y para afuera. Y la doctora me decía. No pujes tan fuerte. Porque no quiero que la bebé te rompa. Si lo hace muy fuerte. Yo intenté. Pero era tan insoportable el dolor. Que la niña me terminó rompiendo. Y bastante. Yo me acuerdo que yo le pedí a Dios. Que me permitiera tener un parto sano. Que mi niña viniera bien. Que yo todo bien. Y poder parir natural. Porque mi parto fue súper fácil. Las contracciones. Como les digo. Fueron de poquito. Aumentando hasta mucho dolor. Todo fue súper rápido. Todo. No tuvimos ningún problema. Y todo. Pues gracias a Dios. Sufrí más durante todo el embarazo. Que el parto. Mi hermana que tiene una niña. Ella dice que sufrió muchísimo. Porque los dolores. Desde que le dieron. Le dieron súper fuertes. Y mi hermana estuvo como. Más de un día creo. Tratando de tener a su bebé. Pues ya después que tuve la niña. Me la iban a poner aquí. Cuando la estaba limpiando. Pero no sé por qué razón. Se la llevaron un poquito para la cunita. Y pues a mí. Me tenían que costurar. Pues lo que la niña me había desgarrado. Con decirles que sufrí bastante ahí. También como dos horas. Hasta que ella. Por fin de esas dos horas. Pude cargar a mi bebé. Porque me decían que si. Si me la traían. Pero yo estaba experimentando. Tanto dolor. Porque la anestesia. No me quería agarrar. Que no iba a poder yo estar. Disfrutando de mi niña. Entonces hasta que ya se terminó eso. Yo podía tener a mi niña en mis brazos. Pero bueno. Después viene pues la recuperación. Que puede ser dolorosa también. Así que este es mi story time. Espero le haya servido más de alguna. Y nada. Como siempre. Muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video. No olviden darle me gusta. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!